Los del Bessel de Suiza, los del Porto de Portugal y finalmente los del Stryker en la Liga de Estados Unidos. Pero él iba y venía, hacía goles y regresaba para acercarse a Matute y tomar impulso y continuar la lucha futbolística bajo otro cielo. Venía a empaparme, nos decía Cubillas, de ese amor aliancista que por supuesto llevaba en todo su cuerpo, pero que crecía al recibir los estímulos de una sonrisa amiga, de un vaso de chicha levantado y de una carapulcra compartida. Salió de Puente Piedra con una hilera de dientes blancos parejos que amenazaban con sacarle el bocado de la fortuna a la redondez de una pelota y lo logró. El mundo le dio lustre y la condición de señor se hizo sola. Teófilo es el quinto anotador en la historia de los mundiales, con 10 goles marcados, primero en México 70, uno a Bulgaria, dos a Marruecos, uno a Alemania y un quinto a Brasil. Y la cuenta se amplió en Argentina 78, dos a Escocia y tres a Irán, 10 a solo 4 del récord absoluto del alemán Herr Müller, el líder con 14. De todos queda uno ante Escocia que subraya la calidad excepcional del ejecutante. Volcado sobre la izquierda del ataque peruano, la falta cerca del área y cubillas. Esto solo lo había hecho Pelé en el gran escenario de la FIFA y le pegó con el borde externo del chimpún derecho para ponerle en un ángulo del primer palo y dejar nocao los argumentos de la lógica. Había debutado con la casaca de siempre, la única de clubes que defendió en tierra peruana en 1966 y se retiró el 16 de abril de 1986, 20 años después, en una noche de sentires, de aplausos que decían gracias y de lágrimas que despedían al ídolo casi expresante. ¿Cómo te vas a ir si siempre, siempre estarás aquí? Fue el peruano que llegó más lejos en una Copa del Mundo, con cifras que le ponen cimiento eterno a su jerarquía. Vino de Puente Piedra, recibió la transfusión blanqueazul del matute que aunque el presente del club no ande en buenas migas con los resultados positivos, pensando en él, la vieja canción sale sola. Se va el alianza, se va para campeón y queda, señores, en primer plano, la imagen redonda de Teófilo Jubilias Arizara.